Allí estamos viendo el líder de la banda, Maximiliano Milatic, 28 años, del lado izquierdo de la pantalla, Leonardo Mercado, su cómplice, también detenido hoy, la mano derecha del líder, todos detenidos en este mega operativo que llegó durante tres días, ¿no? Hasta que lograron detectarlos. Walter el Gordo Mancilla fue otro de los detenidos, muy importante en la organización, Miguel Ángel González, detenido con anterioridad. Estas dos personas, Lucas Pires, ustedes recordarán que apareció con 114 mil pesos que pertenecían a la banda, y por último, Rolando Sandoval. Siete robos por lo menos demostrados, un homicidio. Ya los investigadores están hablando de 19 hechos, para que tengas una noción de cómo actuaba esta banda, que trabajaba en toda la zona de Luján, Gerard Rodríguez, inclusive Pilar, ¿no?